Ángel Flores Burgos, tío de quien en vida se llamó José Armando Lugo Burgos, joven asesinado en junio del año pasado, presuntamente de forma accidental por Riquelvin Tejada Jeriz, califica de corrompida la sentencia a favor del implicado, a quien se le impuso dos años de prisión suspensiva o condicional y una multa de 200 mil pesos. Tenemos los documentos de interior de policía donde el imputado no tenía permiso de arma de fuego, sabemos a quien está el nombre de arma de fuego, hay tres testigos más que no lo presentaron, la fiscal presentó como testigo a EJ Polanco, fiscal de Cuartén, lo presentó como testigo donde EJ dice, él levantó el cadáver, ahora dice que no sabe dónde fue que le disparó, EJ tenía la pistola, dice ahora que no sabe qué tipo de pistola era, para dejar la pistola fuera del escenario, y así la dejaron. El denunciante narra cómo sucedió el hecho en que posterior al mismo, su familiar perdió la vida. Estaban en la plaza de remol trabajando, pegándose una teja, el imputado dice, que le quiere enseñar un arma que tiene en el carro, sube a este 6 niveles, ya trabajando a 10 de la mañana, cuando va a mostrarle el arma, según él, se le está a pedir disparos y es que lo hiere, y a las dos horas el muchacho muere. Una hora más tarde ellos lo entregan a la policía, al homicida, lo llevan a la policía, después la esposa de él lleva el arma de fuego con la que él lo mató, que la llevó para que ella se la guardara, que en el expediente está, que nosotros lo tenemos. Él le llevó la pistola a ella para que ella se la guarde a él. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.